Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La Cámara de Casas Ópticas de Itapúa busca concienciar sobre la venta ilegal de anteojos sin recetas y el uso de las mismas, esperan el aval de la séptima región sanitaria. Así como estás diciendo, sin lugar a dudas, eso es lo que deseamos en la Cámara Óptica, primeramente volvimos a retomar, volvimos a reflotar lo que era la Cámara Óptica, está un poquito dormidita, rápidamente te doy otra vez un pantallazo. Antes éramos Cámara Óptica de Encarnación, hoy fuimos un poquitito más atrevidos porque ahí nos expandimos un poco más, formamos la Cámara de Casas Ópticas de Itapúa, teniendo en cuenta que tenemos colegas en la zona de Juanao, ya en Campitán Miranda y en la zona María Auxiliadora. Y obviamente, así como vos dijiste, estamos en nuestra lucha diaria, en nuestra lucha de todos los días, el hecho de la pelea con la informalidad de los lentes tanto solares o los pregraduados, y lo más preocupante, los lentes de contacto que están vendiendo, que no venden en casas, en ópticas, que venden informalmente, y eso nos preocupa mucho a nosotros y básicamente lo que pedimos y deseamos con nuestra autoridad es el apoyo para la lucha contra esos tipos de ventas ilegales porque acá, al fin y al cabo, el que sale perjudicado es el consumidor, el que sale es la gente. La Cámara de Ópticas de Itapúa conforma 23 casas asociadas que volvieron a reactivarse por una preocupación que aqueja a estas casas ópticas y es el uso indiscriminado de lentes sin recetas.